Pleitazo entre el comandante Borolas y Marco Cortés. Pleitazo. Borolas es un cínico. Le está cargando calor al inútil de Marco Cortés, que si es un inútil, que con él fue mejor y si él se robó la presidencia, no tiene vergüenza. Eso debió haberle dicho el inútil de Marco Cortés. Y luego, además, está el planteamiento de que hubo más coberto de acá. Puras necedades, puras trivialidades, porque el innombrable del comandante Borolas, alias Felipe, el sagrado corazón de Jesús Calderón, dijo que su Chile iba a ganar. Dijo que era el momento de ese momento. No, bueno, ¿de qué habla? Que sigan ahí los dos, al frente de Acción Nacional. Un par de oportunistas, porque Calderón ya había renunciado a los paneaguados. Se fue junto con su mujer. Acuérdense que en 2018 intentó una candidatura independiente. Le dieron el registro fraudulentamente, Lorenzo Córdoba, al frente del INE, a Margarita Zavala y se... Yo soy la única que le puedo ganar. No llegó ni a primera base. Se desinfló y se... Y acabó negociando pues una diputación. Fue diputada federal. ¿O fue después? No, desde el 2018. Va por su tercera elección. Y luego ganó en 2021. Y ahora volvió a ganar. De mayoría esta, ¿eh? No me acuerdo las anteriores. Pero esta última, no, y también la de 2021 de mayoría. Y si me presionan, también la de 2018. Para los que están rabiosos, que fuera los flores. Que ganan de mayoría también. Y el otro agarrón, el del inútil, el subnormal de Lozano, que se puso como dado al inútil de Marco Cortés. Y entonces, Marco, no lo he oído, ¿eh? Pero ahora sí que de chismoso, platico de chismoso, de oídas, que Marco Cortés dijo, estás enojado porque no te dimos una pluriseguro que sí. Pero el inútil del subnormal de Lozano también tiene razón en las críticas que le hace al inútil de Marco Cortés. Ellos sí están despedazándose. Porque están desesperados. Están disputándose la conducción de Acción Nacional. Disputándose la conducción de Acción Nacional. Ya están despotricando el PRI. Que si no tenemos los dos tercios, el PRI de todo el mundo nos va a dar los votos para sacar la reforma. Que no son confiables. Que hoy me lo dijo. ¿No va a decir quién? Un destacado paniaguado. Una persona, una destacada persona paniaguada.